Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, yo me destaco por ser bien sincera. Miren, pueblo de Puerto Rico, hay algo para hacer rating, para uno tener un buen programa, para que la gente vea a uno, no hay que estar recurriendo a morbosidades, ni a embustes, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Héctor, tú sabes que Marcano presentó, ahora está presentando un programa en el Canal 6. Sí, sí, sí. Una porquería, porque eso sinceramente es una porquería, eso es más de lo mismo. Eso es Marcano Style. Exactamente, eso es más de lo mismo, ya mismito mete los enanitos y mete a colibrí, al vaquero, etcétera, etcétera. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, Marcano, Marcano estaba esto, este domingo, o sea, ayer, hablando del caso del niño Lorenzo. ¿Ah, sí? Y lleva al señor Alejo Mardonado, que fue un gran, este, ¿cómo se llama? Un de los grandes de la policía. Sí. Corrupto y asesino. Sí. O sea, señores, miren, aquí hay dos cosas. Primeramente, Marcano lleva a quien menos tiene que llevar allí. Y después de esto, o sea, presenta una foto fatula. Se mantiene todo el tiempo diciendo, no, que vengo con una foto del nene de Lorenzo, entonces, y lo otro. Sí. Señores, y ese, ese que ustedes van a ver, yo voy a presentar el video ahora, ese niño no es el niño Lorenzo. O sea, ¿cómo se atreven a hacer eso? Pero, ¿cómo usted dice, Perse, a ver si entendí? O sea, usted está diciendo que presentaron en ese programa de pacotilla, una foto alegando que era la foto de Lorenzo González Castro. El nene muerto, supuestamente allí con la herida en la cara. Pero que no era el nene. Pero jamás en la vida, jamás en la vida. Y ya la policía y todo el mundo ha dicho y forense que ese no es el niño. Ay, padre. Y lo habían presentado en otros sitios también. Esto sale de Expo Magazine, que dicen, señoras y señores, esto es una, después yo les voy a traer la de esto, la dirección de internet para que ustedes se metan allí. Esto le dicen que las personas que hacen eso y que son algunos policías. Claro. Porque, déjame decirte, hablan cosas también bastante verídicas. Sí. Señores, vamos a analizar esto. Vamos a ver el programa de pacotilla de Marcano del Canal 6, que también vengo después con una crítica sobre la gente que está trabajando allí, en el canal del pueblo de Puerto Rico, y que están, supuestamente dicen que no van a cobrar, pero están cobrando. Vamos a ver eso un momentito. Vamos a ver. Vamos a verlo. Una escena como esta. Es un individuo que ya sabemos que este muchachito... Páralo ahí, páralo ahí, señores. Páralo ahí. Señores, miren, ese que ustedes están viendo ahí es el que fue coronel Alejo Maldonado, que lo acusaron y salió culpable de matar el montón de gente. Señores, miren, ¿cómo se llama? ¿Cómo es el resto de esto? Siempre habla el que menos puede. Mire, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, ese señor que está, que ustedes acaban de ver ahí, Alejo Maldonado, miren, don Alejo, si usted hubiese estado para estos tiempos, usted hubiese estado, usted a lo mejor hubiese encubierto esto. Si usted, usted es un corrupto, usted fue un asesino, usted mató a un montón de gente, siendo de la alta jerarquía. Ahora, ¿cómo usted se atreve a sentarse ahí, a estar hablando estupideces? No, que había que irse por acá, no, que ahí se había que irse por allá, que yo te lo otro. A lo mejor, si usted hubiese estado en estos tiempos, hubiese encubierto también, porque usted tenía sus páginas y sus cosas. Así que, ¿de qué estamos hablando? Pero vamos a seguir, que ese prácticamente no es el caso, el caso es la foto del nene. A ver, a ver, vamos a seguir. Tiene una lesión traumática en el cráneo, en la cara. Yo voy a prevenir a la gente, voy a mostrárselo a usted, y le pido a la gente que, obviamente, la foto que van a ver a continuación, mis productores dicen que esa foto no ha salido públicamente, y, obviamente, pues, esta es presumiblemente la foto con la que la policía está trabajando. Usted, como un investigador avesado, dígame si aquí no tienen que haber utilizado una fuerza extraordinaria para producir ese golpe. Vamos a verla ahora. Mira la fotografía ahí. Párala ahí, párala ahí, párala ahí. Señores, mire, esa foto que ustedes ven ahí, esa foto jamás en la vida es del niño Lorenzo. Eso jamás, jamás, eso parece que lo trajeron de por allá, de otro sitio, no de medicina forense de Puerto Rico, porque la gente de medicina forense de Puerto Rico son gente bien profesional que no se van a poner a estar retratando y tirando fotos por ahí. Eso es un caso, a lo mejor, de Colombia, por allá, Venezuela, de Estados Unidos, lo que fuere. Pero eso ya salió, esto, el primer intención salió en Expos Magazine. Y después lo tiraron por ahí en diferentes programas de radio, de televisión, etcétera, etcétera. O sea, los de las radios que pasan a veces por televisión. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, no se dejen engañar. Entonces, Marcano, tanta cosa que habla, y jugando con el dolor ajeno. Sí, sí, sí. Vamos a seguir con el video. Capitalizando. Vamos a ver. Capitalizando una fuerza extraordinaria para producir ese golpe. Vamos a verla ahora. Mira la fotografía ahí. El coronel está viendo ahí. Ya pueden quitar la fotografía. Ya la pueden quitar. Pueden quitar la foto. Usted, sin lugar a dudas, tiene un trauma en la cabeza que se lo puede haber producido. Pues uno especula en estos casos. Pero para propósito de la investigación y disparar la investigación, cuando uno mira a una persona así, uno presume el foul play que hubo mano criminal inmediatamente. Señoras y señores, para que ustedes vean cómo son las cosas. Eso se dio que hubo mano criminal y bastante criminal. Bueno, definitivo. Y con eso vengo ahorita. Pero señores, mire, a Héctor Marcano. Héctor, mira, primeramente, tú sabes, a ciencia cierta, que el pueblo no te quiere. Eso es Marcano. Marcano, Marcano sabe bien lo que está pasando. Él sabe bien la reacción del pueblo. Marcano, el pueblo no te quiere. Te han votado del 4. Te votaron del 2. Te votaron del 11. O sea, ahora estás en el 6, que eso te va a durar nada. Nada. Yo no sé cómo Ray Cruz se ha puesto con esa ridiculez de estar poniéndote a ti, y no solamente a ti, a Carmen Jové, señores y señores. A Carmen Jové, que dice, el hijo de Carmen Jové, trabaja allí, el vicepresidente. ¿Cómo llegó a vicepresidente ese muchachito que no sabe ni dónde tiene las narices? No sabemos. Pero ahora la joven dice que como el hijo trabaja allí, pues ella está trabajando, pero ella ya no va a cobrar nada. Es honoraria. O sea, lo que está en el honorario. No, no, no. Cinco dólares, un peso, creo. Bueno, un dólar, un dólar. Pero, señoras y señores, que me conteste, que me conteste la joven de dónde está sacando entonces dinero, porque aparente y alegadamente tiene ella, Héctor, está vendiendo anuncios. Sí. Pero por un lado no cobra, cobra un dólar. Ok, pero por otro lado, coge la emisora, señores del pueblo de Puerto Rico, para ganarse billetes, buscando esto, auspiciadores, etcétera, etcétera. Sponsors. Sponsors. ¿Dónde está la vergüenza en este país, señoras y señores? ¿Dónde está la vergüenza? ¿Cómo se atreven a hacer eso con la emisora del pueblo de Puerto Rico? Meter ahí a dos muertos, Marcano y la joven. Entonces ahora esto, la joven se pasa al programa de radio de ella, la gente llama para opinar sobre el caso de Lorenzo, y alguien, tres, cuatro, diez, veinte personas, critican a la mamá, a Ana Cacho, y ya ella, rápido, no, los corta del aire. No, no los soporta. No los soporta porque le echa mano enseguida a los derechos civiles que han costado años y años y años y que no se puede disparar de la baqueta. Pero es que, lo que yo digo, y que usted me alegro que lo haya traído aquí, la gente se incomoda porque el pueblo de Puerto Rico está molesto con esta señora, no porque sea culpable, sino porque todo lo que la envuelve a la señora, lo que denota es eso mismo, miedo por culpabilidad. Y entonces, pues, la gente llama diciendo, sí, esto es así. Entonces ella, en vez de coger y darle el respeto que se merece a las personas que la llaman a su lado, les corta, les contradice, la réplica, el rebate, que es esto. Así que, señoras y señores, pero poco a poco, mire, si esto falta poco para que se sepa la verdad, podrá tomar una semana, dos o tres, pero esto se va a saber ya mismo, y con los datos que voy a dar ahorita, ya ustedes verán. Y le digo una cosa rapidito, y a mí que no me importa que me critiquen, yo soy cristiano igual que usted, y siempre he estado en contra de la pena de muerte, pero para unos casos como estos, un caso como el de este niño, Lorenzo, yo le digo que de verdad, yo estoy a favor de que la persona que sea culpable de este asesinato, finalmente que se corrobore y se compruebe hasta la saciedad que le hizo eso a ese niño, merece la pena de muerte. Se lo digo con todo mi corazón y mi sinceridad. Muy bien. Buenas.